Bienvenidos a una nueva edición de Coaching Gold Radio y Televisión, la 112. No tiene rima, así que tranquilo, Octavio, que te conozco. Acompañado de dos grandes profesionales en Las Palmas y dos grandes profesionales aquí. Los dos grandes profesionales de aquí son los primeros que voy a presentar. Una ha sido ya en los programas, Pablo del Grosso, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal? Bien. Y un nuevo ha sido, porque vas a venir muchas veces si Dios quiere. Esperemos. Gastón, gato, para los amigos, ¿no? Porque tú mismo te lo pones así y nunca voy a dar con el apellido, macho, porque es italiano y no me acuerdo. Bertinotti. Bertinotti, mira que es fácil, Bertinotti. Y al otro lado del mundo, al otro lado del mar, en Las Palmas, los reyes del swing, los sultanes del swing, perdón, los reyes del golf, los únicos, los indescriptibles, canarios de oro. Otavio y Chicho. Chicho y Octavio. ¿Quién empieza? Pues buena noche, buena noche a todos. Yo sigo fastidiado con la alergia. Es como un mal que tengo ya. Estoy alérgico al cerchio, o sea, por los invitados. Yo he comenzado con la alergia también, ¿no? Yo estoy... No, yo estoy terriblemente. El cambio de clima este, del calor al frío, me está matando. O sea, que sois profesionales de golf que tenéis alergia al cerchio. Es el colmo. El colmo. Pues sois tres. Tenemos tres profesionales entre nosotros y los trajo la alergia a la hierba, al pasto. Y nada, aunque aquí el tiempo está un poquito más suave, en la primavera parece que no quiere llegar. Seguimos con frío, aunque se me vean mangas de camisa, la temperatura es agradable, pero seguimos con frío. Un incendio en Tenerife, espero que se... un palato de incendio. Espero que... que lo extingan rápidamente. Y por lo demás, todo muy bien. Las playas llenas de guis en el sur. Y aquí en el norte, un poco de frío. Exacto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí, pues, como dice Octavio, un poquito de frío aquí en el centro de la isla. También incluso en el sur, porque hoy estuve por la zona y hacía una temperatura baja. La temperatura baja me refiero a 18, 19 grados. Que eso se nota, 16 incluso. Y hasta mañana, al centro de la isla, marcaba 13. Marcaba 13 grados aquí donde vivo yo, a unos 10 kilómetros de la ciudad, en la zona centro. Y marcaba 13. O sea, que para nosotros eso le añades la humedad y es frío. Y lo hemos comentado aquí muchísimas veces. Y todo bien. Debo comentar y aprovecho la ocasión para felicitar a Octavio y a todo el equipo también del Cortijo Club de Campo, que jugué pasado sábado un torneo benéfico, el Rotary. Y vimos, encontramos el campo muy recuperado en todos los sentidos. El campo donde, recuerda, se jugó el Open de España del 2002, donde ganó Sergio García. Y con muy poco han hecho grandes cosas. Debo felicitar a Octavio y a todo el equipo y a Carlos de Avilés por el extraordinario trabajo que han hecho. El fairway está bastante bien. Las calles, me refiero a todo lo que es el RAF muy bien cortado. Incluso el primer corte, el segundo corte, bien distinguido. Los greeners, les falta, pero no nos podemos quejar. Porque también es verdad que los que jugamos en el Real Club de las Palmas, los greeners, son muy rápidos y siempre vamos muy críticos con el resto. Y no tiene que ser así. Creo que los greeners ahora mismo están bastante bien. Les falta el bánker bastante. Pero el campo se ha recuperado de una manera increíble. La verdad es que es genial Octavio. Enhorabuena. Bueno, muy bonito. Entonces, igual que el máster de Augusta ha quedado, ¿no? Como Augusta Nacional. Lo del máster de Augusta desde el primer día lo pudimos ver todos. Los greeners como estaban. Y si no, pues bueno, se vieron en algunos backspin que se iba el agua. Se iba el agua. Bueno, el número 13. Tenemos que hablar de ello. Oye, yo quiero así, de principio y sin hablar del máster, es decir que esta semana, este programa se está grabando el lunes, se va a emitir el miércoles. Pero el jueves, el viernes, el sábado y el domingo vamos a estar en vivo y en directo en el Open de España. Estábamos deseándolo, poder estar juntos. Pablo va a estar con nosotros. Gastón, si así lo quiere, también está invitado. Chicho viene desde Las Palmas el viernes. Octavio, por compromisos personales, no puede venir, pero bueno, ya le partiremos las piernas por no haber venido. Tendremos también a Yago Carrascal. Estará también mi mujer haciendo las funciones de camerógrafa y fotógrafa para resolver los temas. Y alguna que otra sorpresa más. Bueno, yo también estoy, que nunca me menciono, pero yo también voy a estar. Pero bueno, yo ya puedo confirmar a Pepe Domingo Castaños y a Jorge Almentero un día. Así que ya os lo digo. Y luego tenemos otras dos sorpresas importantes que tienen que ver con el fútbol, otra con las motos. A estos señores se los he contado. Pero como todavía no me lo han confirmado hasta mañana, pues no lo voy a decir. Pero creo que sí. Así que, todo un despliegue de medios de esta modestísima radio y televisión. Número 13. Por cierto, esta semana hay 13 también. De hecho el torneo empieza el día 12, el viernes 13. Para los americanos es terrible. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener problemas en el Open, hablamos luego al final. ¿Qué es lo que le pasó a Sergio? Vosotros sois, hay tres profesionales. Tú y yo, Chicho, somos amateurs. ¿Pero cómo se puede secar a alguien de esa manera con algo? Solamente él lo sabe. Porque si le pegas algo con backspin, ¿para qué le pegas la siguiente vez también con backspin? Muy raro. Pero yo no creo que hayas tratado de hacer backspin. Ah, eso es una buena respuesta, sí. Me parece que se le fueron un poco los cálculos y un poco los nervios de ser el campeón defensor. Y bueno, nada, no se dio cuenta la sexta vez. Se despertó ahí, ¿no? A ver, yo lo que digo es que a ese nivel uno sabe casi exactamente lo que pega, sobre todo con ese tipo de palo. El control de distancia es muy exacto. Y se ve justo en la última que pega y sale caminando porque sabe que le dio más, que le dio un poquito más de lo que le venía dando. Pero muy raro que sea la sexta la que sale caminando y no la segunda. Es que mandó al carajo completamente el torneo, mandó al carajo la vuelta. Y creo que hay un dato curioso. Creo que incluso Jack Nicklaus y alguno más, al año siguiente, defendiendo título, no pasaron el corte. Sí, habían dado, nosotros estábamos viendo el máster. Y sí, era Jack Nicklaus, creo. Y Gary Player, al año siguiente, no habían pasado el corte. Creo que sí. Entre otros. Entre otros. Efectivamente, Garzón. Sí, efectivamente. Y así lo estaban diciendo. De lo que pasó, pasó de todo. El otro día hicimos una porra, dime. Espérate, que luego hablaremos de la porra, que sorprendentemente ya estamos en siete minutos. Así que ahí vamos a cortar. Sí, es sorprendente, pero ya. Se entrega el tiempo, que va a nevar en Guadalajara, que hace tarde, o sea que siete minutos. Que si hablamos un poquito, yo tengo que recordar algo. Ya que tengo aquí a Pablo, yo el otro día estuve entrenando con este señor al lado, que incluso me dio la llave para sacar las bolas. Está bien relacionado con Pablo para el tema. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Por cierto, arrancamos este mes un programa nuevo en el hotel Guadalpín Banús. Cinco estrellas, Puerto Banús. Primeros invitados, que ya lo pudo confirmar, Poli Rincón, es jugador y delantero centro de la selección española de fútbol. Y Andone Cedrún, ya que uno metía goles, hemos traído también un portero de la selección española. ¿Vale? Mayo, segundos invitados. Pepe Domingo, Castaños y Jorge Almentero. Van a ser unos programas geniales. Merecen la pena que vayan pensando en ellos. Guadalpín Banús, cinco estrellas, gran lujo, en medio de Puerto Banús. Ya les iremos contando. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, 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 chao. Chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bienvenidos, ya han visto unos consejos muy medidos y extraordinarios y que les habrán encantado. Por cierto, hablando de consejos, no se los olvide. Estamos en la carrera, nada más y nada menos. Uno de los mejores restaurantes del mundo mundial y, por supuesto, uno de los mejores restaurantes de Guadalajara. Y no podemos dejar atrás al Dublín, donde también llevamos hechos 45 programas y donde también es excelente y una calidad magnífica. Hecha esta matización imprescindible para nuestra supervivencia, comentarles que hablábamos del 13 como un número de mala suerte al cual se han ido Sergio de una manera permanente en su vida. Porque además es el récord al más torpe en el Máster de Augusta. No sé si le darán una mierdecita de plástico. No tengo ni idea si habrá premio para eso. No tengo todavía ni idea. Como bebé me mata. Pero bueno, esta es otra historia. Contadme. Animaros. No ha sido tan duro. Hombre, yo me abstengo de opinar, no. No estaría bien. Estoy en la opinión de Pablo antes, que son jugadores que tienen la distancia. De hecho, en ese hoyo precisamente se elige el segundo golpe y cuando no quieres atentarse, cuando no quieres atentarse aquí, se elige un segundo golpe donde ya eligen la distancia del tercero. y las tienen nominadas, tienen bastante nominadas. No sé qué se le pasó por la cabeza. Me pareció ridículo. Es mi opinión, ¿eh? Me pareció completamente ridículo lo que hizo. Y no sé qué se le pudo pasar por la cabeza. Se te oye muy bajito, Octavio. Muy bajito se te oye. Bueno, pero... ¿Algo se me entendió? Sí, no, no. Sí te ha oído, sí te ha oído. Sí. Bueno, está claro que se le cruzó un fantasma por la cabeza. Pues seguramente, seguramente. Algo le tuvo que pasar para que pasara lo que... No lo sé, no lo sé. Ni lo pareció ridículo. La situación y un poco cortaba por la cabeza. Vamos a ver. Aquí podemos... Vamos a ver. Él estaba diciendo que tenía la medida, tenía la distancia y que exactamente no sabía lo que pasó porque él no pensaba en hacer el backspin. No lo quería hacer. Ustedes son jugadores profesionales. Vamos a ver, vamos a ver, Chicho. Lo del backspin. Hay dos jugadores profesionales. A ver si coinciden conmigo. El backspin es bastante complicado de evitar, ¿vale? Hay una forma de hacerlo que es pegándole más a través a la bola. Pero ningún jugador bajo tensión deja de pegar directo. No sé si me has explicado. O sea, tú no cambias un golpe con la tensión que tiene este tiro para pegarle más de barrido a la bola para quitarle el efecto del backspin. Tú te agarras a lo que sabes hacer y lo que hacemos en estos golpes es pegar directo la bola está extendida a una cierta altura y voy agarrada. Ya sabes que te va a salir, coño. Perdón. Estás absolutamente emocionado y enfadado con el tema. Está claro. A mí me llamó al día siguiente, porque esto me llamó a las 9 de la mañana, a sus 8, pero tú has visto, pero cómo puede ser, pero cómo se le ocurre hacer estas cosas. Porque además habíamos hecho una porra y habíamos considerado que Sergio tenía muchas oportunidades otra vez de volver, que John Rahn, yo hablé de John Rahn y Rafa Cabrera como posibilidades. Rafa hizo muy buena primera ronda, pero luego se fue al traste. Pero claro, lo que nadie esperaba es que se le ocurriera al Sergio, ¿verdad? Al Sergio hacer esto. Es una cosa espectacular. Nosotros con Pablo, al día que pasó, y yo le conté, porque justo estaba dando clase, no lo estaba viendo, y hablábamos, y hablábamos del hecho de que qué impresionante que un jugador de tal nivel, con la presión que tenía, por ahí no agarrar un palo de más y hacer un tiro un poco más suave para poner menos efecto en la pelota. y colocarla. No, con el mismo palo, como fue el sexto tiro, se ve perfecto en la cámara, se ve perfecto, que pega y sale caminando porque sabe que le dio más. Claro, claro. Cambió de golpe, que no estaba haciendo lo mismo que el otro. Pero es muy raro que no lo hayas hecho antes. Porque si se ponen a ver, los primeros, creo que cuatro tiros que pegan en el green y vuelven al agua, picaron todos en el mismo lugar y todos volvieron de la misma forma. Sí. Fíjate que ahí el Patrick Reed un poco más y ahí pierde el torneo. Que a mí no me gustó nada, para nada la actitud. Tampoco es verdad que... También es verdad que todos queríamos que no ganara y que ganara un europeo, ¿vale? O incluso Jordan Smith, fíjate. Pero lo que hizo en el... Iba muy amarrategui. O sea, no puede ser que un líder vaya y ayer haga 71 golpes. Y lo que pasó en el 15, menos mal que la para él, que la bola se le quedó empotrada donde se quedó. Porque si no... En el 13. En el 13, perdón. Fue en el 13, correcto. Otra vez el 13 vuelve a jugar. ¿Os acordáis con Spitz que también metió la pata con el 13 y se enganchó hace dos años y no sé cuántas veces? Ah, en el 12. Eso fue en el 12. Pero a lo que voy, tampoco... Y si hablamos un poquito del torneo, a mí no me gustó nada la actitud. O sea, un jugador que el día anterior haga 67 y ayer haga un 71, no vi un jugador que ataque, que un jugador que... Que venga, voy líder y sé que puedo hacerlo mejor y que voy a por todas. Fue muy amarrategui. Estaba más esperando el resultado de los demás. Y ojo, que un poco más y Ricky Fowler, si no llega a ser... Que empezó muy renqueante. Mira lo que hizo ayer Ricky. O sea, hizo un torneazo extraordinario. Fue un final de torneo muy bueno. El campo al final premió al más ideal y al que dejó el pateo. Totalmente. Al que dejó el pateo. Y después la pena fue Jordan Speed en ese último hoyo que yo no sé si pagó al final la cerveza por no haber pasado de ti de rojas. ¿Verdad? O sea, todos pensábamos lo mismo. Dice, oye, no está el ti de rojas para que más que la cerveza. Pero, y aún así, casi hace el par. Y va del récord y igual al récord del campo. Sí. Y fue una pena. Fue una pena. Y después John Rand, pues bueno, el error ese, tal vez lo que le pasó, no supo superarlo, ¿no? Con ese hierrazo que pegó y lo poco que le faltó para que entrara, ¿no? Eso es el golf. De lo que sí. Eso es así. Oye, a mí lo que me sorprendió es ver a Langer jugando con 61 años y haciendo un papelón. Un papelón, ¿eh? Pues no, pues no. Eso no es nada. ¿Y qué me dices del campeón de los pares tres? No sé quién ha sido el campeón, perdóname, pero... Tom Watson. Ah. Tom Watson. Impresionante, Tom Watson, sí. Impresionante. Impresionante. Vamos. Bihai, 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 sí. Efectivamente, que pasó el corte y ha jugado estupendamente también. Y debe estar ahí, ¿no? En 58, 59 años, ¿no? Oye, Bihai, Bihai no tanto, Fred Kappel, sí. Fred Kappel, era el siguiente, después de Bernard Langer. Siempre comienza bien Fred Kappel, ¿eh? Siempre lo hace bien, siempre lo hace bien. Siempre está peleando en la lucha. Siempre está ahí, al principio, ¿eh? Después hubo, bueno, para mí fue un premio para Rafa Cabrera, ¿por qué no jugar con Tiger Woods ayer? Un premio, entre comillas, porque yo creo que Rafa no lo hizo mal, tuvo ciertos problemillas, sobre todo, incluso finalizando en las vueltas. Es curioso, Octavio, yo no había visto así a Rafa hace mucho tiempo, ¿eh? Oye, en nuestra línea, a Octavio le voy a cortar la palabra porque ya hemos llegado al tiempo. Lo siento, lo siento, majo, ya sabes que esto es lo que siempre te hago. Y entonces recordar una cosa, recordar a Centurio 21, Centurio 21 Antilla, ustedes necesitan una propiedad en Augusta, Centurio 21 se lo va a conseguir. Que lo necesitan en Madrid, Centurio 21 Antilla se lo va a conseguir. Que lo necesitan en Cabanillas, en Marbella, en Barcelona, Centurio 21 Antilla se lo va a conseguir. Pero, si lo necesitan en Las Palmas, Centurio 21 Dunes se lo va a conseguir. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, y iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con Número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Octavio, te han hecho una pregunta y yo te la he cortado. Anda, venga, contesta. Era el tema de John Rand, ¿no? Hemos estado aquí recapitulando. ¿Qué opinión? Yo creo que John Rand, el peor enemigo que tiene es él mismo y yo creo que le está poniendo remedio. Le está poniendo remedio a esas manos de psicólogos y el hecho de darse cuenta de que eso hace que te ira que va teniendo y poder domarse él en el campo, eso le va a ser un bien bastante grande a la larga. Y sé de lo que hablo porque yo lo tenía con el pedazo. Hombre, es que incluso Octavio, hay una actitud de él ayer que no nos gustó. Creo que fue en el hoyo 16 cuando falló el tiro par 3. El golpe al suelo. El golpe al suelo. Eso es feo verlo y más y más en Augusta. En realidad, después que la tira al agua cambia un poquito la actitud. Claro. Le cambió completamente la actitud. A ver, pero sí, se nota que cambió. También es verdad que ahí tú puedes equivocarte con la estrategia. Oye, dices tú, bueno, voy a fallar el eagle, voy a ir por el birdie, prefiero tirar y hacer un approach más sencillo que jugármela porque incluso la bola no estaba bien colocada. Estaba en el rough y estaba a bastante distancia y yo dije, uf, usted se va a arriesgar. Claro, si no arriesgas, no ganas. Eso está claro. Eso está claro. Pero además es el número dos del mundo, el número tres. Tampoco vamos a decirle oye, que te equivocaste. No, no, hay que estar ahí. Tenía que, sí, sí. Y está bien porque dice, oye, pues como iba, tiene que arriesgar. Pero también es verdad que, bueno, en ese momento no sé qué te pasa por la cabeza y has perdido. Pero tienes que mantener un poco la silueta al final. es curioso porque fíjate que Ricky Fowler no le cambia la cara en ningún momento y empezó mal. Empezó mal. Empezó la primera vuelta y no fue buena. Fíjate que después la segunda como terminó y terminó al final a un golpe. Entonces, bueno, pero la cara no le cambiaba. Sin embargo, tú te ves a un ya síntomas y le va cambiando la cara como las cosas como las cosas no le salgan ya le cambia la cara. Como cualquier jugador, incluso amateur. ¿Vale? A mí un jugador que me encanta para eso y lo otro día hablé de él, Alex Noren. Haga Verdi, Eagles o doble bogey mantiene la misma cara. Pues mira, las cosas hay que vivirlas y hay que tener, ¿verdad? Sí. Claro, pero yo creo que hay un entrenamiento mental en todos los sentidos. Una persona muy, de muy buen ejemplo en eso para mí es Matt Kuchar. que está todo el tiempo sonriendo o ya haga un triple bogey o un Verdi o lo que sea. La verdad que para mí como golfista es un ejemplo de personalidad. Snedeker es el otro que también es muy parecido a Matt Kuchar. Sí, exacto. Bueno, es de que Tiger gusta cambiar. Tiger ahora va por el campo parece que está solando todo el mundo. Sí, efectivamente. Oye, que lo hemos hablado antes de empezar. 83 del mundo que venía por encima del mil, ¿no? Sí. 83 del mundo. Es impresionante. Pero mira, que nadie se olvide que Tiger empezó igual que yo. ¿Verdad bien? Sí. Que partía a palos, se cabrejaba, se paraba. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y ahora mismo viendo el ranking mundial, ahí se ha mantenido Dustin Johnson, sigue Justin Thomas, Jordan Spick y en cuarto lugar John Rahn. El que se ha mantenido en quinto ha sido Justin Rose y Ricky Fowler que ha subido a la sexta posición dos puestos, ¿no? Tal vez yo por lo menos me he llevado a alguna decepción. Fíjate que yo esperaba un poco más de Baba Watson que está en forma. Sí, hablamos aquí en la porra de que podría ganar efectivamente. efectivamente y después el jugador con el que yo apostaba bastante que al final se quedó ahí se quedó a seca. El británico ahora no tengo la punta de la lengua, no me sale. Que está jugando bastante bien, que ganó un torneo hace poquito y que quiere jugar. ¿Ya ha pegado? No, 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 que incluso ha dejado o sea, quiere jugar la red Rory, Rory. No, Rory no. Lo tengo con la punta de la lengua y no me sale. Por favor, yo lo encontraré. mi madre. Paul Casey. Paul Casey. Paul Casey. Yo esperaba a Mattel. Mi pollo. Bueno, aquí no entiendo mucho de mí. Yo esperaba a Mattel. Y fíjate, y el que no hizo mal torneo para mí, Eric Stenson. No lo hizo mal. No lo hizo mal, lo que pasa es que, bueno, también es verdad que en muchas veces la suerte no te nota como siempre. Pero, bueno, vamos a ver. Esto es así. Esto es golf. Oye, ¿qué es eso de mi pollo? Que yo no lo he entendido. Pablo, cuéntalo, porque tenemos 30.000 oyentes en la Argentina. Se ha elegido. Se ha elegido. Se ha elegido. Se ha elegido. Para que todo el mundo le diga. Se ha elegido de la semana. Ah, sí. Era mi elegido de la semana. Pues viene jugando bien y todos los años, los últimos, por lo menos los últimos dos años que yo fui el máster, estuvo adentro del top 10, creo. Así que, no sé, era el Iberio cuando bien la última semana, así que van a ver uno de mis elegidos. Estuvo un malar en la semana. Pero, pero bueno, terminó haciendo un muy buen torneo y hizo siete meses la última vuelta, así que. No, no, se ha habido muy buenos resultados. Para mí era Justin Rowe. Sí, yo creo que Justin Rowe podía, bueno, un poco después de lo que le pasó el año pasado, pero claro, todos queríamos que ganara Sergio García y fue un partidazo. Hay que tener muy en cuenta para la próxima Raider, el equipo americano y Patrick Reed, que bueno, que puede ser que ayer lo estaban comparando con Ian Polter, un jugador que siempre está metiendo cizañas, está animando, está, bueno, como diríamos por aquí, es un culin quieto, o sea, está todo muy activo. Y es un jugador que hay que tener en cuenta, ¿vale? Muy en cuenta. Incluso, fíjate que, creo que fue la última Raider, jugaron Patrick Reed y Rory McIlroy y Rory la ganó, ¿no? Pero claro, no es lo mismo match play que jugar un torneo como este. Nada que ver. Nada que ver. Y más un master de Augusta, ¿no? Nada que ver. Así que, yo creo que son jugadores, ojo, que se va a jugar en París, la Raider, que se va a jugar en un campo muy bonito, muy difícil, el equipo europeo que hay que tener en cuenta, lógicamente, pero es que el americano, uff, cuidado, ¿eh? Uff, cuidado, cuidado, porque esto, esto es un gran equipo. Allí estaremos. Vamos a estar en la radio también. O sea, aquí, Pablo, Gastón, a mí, por ejemplo, me gusta, yo he visto en la biblioteca muchos masters de aquí para atrás y los grines han cambiado muchísimo. ¿Cómo te gustan los grines que te gustan? A mí me gustan un poquito más pesados, que la bola se quede un poco más. Y sí, no, tienen demasiado movimiento esos grines. A mí me gusta que se quede la bolita un poquito más. Tomás razón, si tienen mucho movimiento por ahí mejor que este un poquito más largo para... No, obviamente. Un pelín. Un poco más lento. Un poco más lento, son un poco más fáciles. No, 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 te lo digo, en el sentido de complicarlo. Ah, sí, 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 si los pones rápido a los grines es muy complicado poner la pelota en posición cerca de la bandera. Cambia mucho si están duros o están blandos también. Yo creo que el... No, por ejemplo, ayer estaban blandos, estaban resistivos, bastante más resistivos. Exacto, y de hecho, bueno, se vio los resultados también que hubieron vueltas muy bajas. Muy bajas, muy bajas, se notó enseguida. Eso vio muchísimos juegos a que se le acercaran a Patrick Rich, que se hicieran las puertas que se hicieron, porque hay que pensar que estos jugadores al final la calientan, o sea, le siguen dando fuerte y la paran lo que estábamos comentando antes. Exactamente. La distancia del sector del medio, del juego medio, del sector del juego de palos medio hacia los cortos, miren muy bien la distancia, ya he fusilado en el campo. Estamos fuera de tiempo, Octavio, que te tengo que cortar, luego te lo devuelvo y además te doy un extra, te doy como 15 segundos extra. Con los pinchos, sí, vale, bien, bien. Ya estamos en 8 y medio, que, a ver, si, a ver, no hay mejor negocio que encontrará mi negocio web, necesitáis una página web vistosa, maravillosa, tú has contratado a mi negocio web. Impresionante. Impresionante. Necesitáis unas redes, tú empiezas a necesitar todo, las redes sociales, la página web, una voz nueva, solventar la alergia, pero esta es otra historia. Que necesitáis unas redes sociales, mi negocio web. Que necesitas un anuncio en esta radio y televisión, mi negocio web. Y bueno, como vamos tan crecidos de anuncios, tengo que mencionar también que yo tengo una empresa, yo tengo una empresa, Coaching Golf, anda, como la radio y la televisión, pues sí, Coaching Golf, como la radio y la televisión. ¿Y qué hacemos? Coaching para gol. Pues sí, tenemos una serie de jugadores a los cuales ayudamos para que mejoren su rendimiento. Es coaching normal, no cuántico, como hacen con John Rank, que a mí esto me parece un poco de brujería, pero esa es una historia que algún día hablaré de ella. No, coaching normal, buscar objetivos, sacarlos adelante, ya está. ¿Con quién más trabajamos? con ejecutivos, con personas en general, con grupos, con... y como una posibilidad también jugando al golf. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Bueno, no voy a mencionar nada, nada más que otra vez le he cortado el tema Octavio, discúlpame. Y por cierto, si vosotros necesitáis unos muebles en condiciones, si necesitáis unas mesas, unas sillas, unas mesas de comedor, Arte Nogal, en Sonseca, Toledo, un sitio extraordinario. Merece la pena, artenogal.com y mesasillas.es. Merece la pena, son dos páginas web que os van a gustar y os van a apasionar. Merece la pena. Todo vuestro. Seguir. Bueno, dejamos atrás ya creo que el máster de Augusta y lo bien que lo pasamos. Yo creo que podríamos centrarnos un poquito en estos últimos minutos en el Open de España, ¿no? Que ya está... Las chicas, las chicas también. Y las chicas, ¿no? Viendo un poquito lo que, lo que, bueno, los jugadores que van a estar aquí a partir de ya. Ahí está, bueno, Rafa Cabrera, John Rand, que creo que van a estar liderando el equipo español. Y la armada española. Pero, bueno, hay grandes jugadores también. Estaba viendo un poco el listado y hay una buena armada española. Pero, bueno, hay jugadores ahí muy curiosos. Oye, Pablo, aparte de estar con nosotros va a llevar los palos de Zanotti que está jugando el European Tour, ¿no? el paraguayo. Paraguayo, sí. Exactamente. Gran amigo. J.D., Mateo Manacero, Robert Carlson, yo creo que Paul Dunn, también, que está ahí en la pelea de entrar en el equipo Ryder. ¿Qué es lo que va a estar? ¿Dime? ¿Dime? a Zanotti a un programa y os venís los dos? Intento, no sé si va a venir, pero lo intento. Sí podéis, sí podéis. Yo, de mi parte, tú sabes que es un problema. Yo no sé, hombre, si esto era un atraco, pero es calado. Yo sin problema. Bueno, pues aquí ya digo, va a estar, pues, jugadores Brandon Stone, también. Hay jugadores con, bueno, con apellido, nunca mejor dicho, ¿no? Creo que incluso va a estar el holandés, este, no me acuerdo ahora, también último ganador del torneo dentro de lo que es la gira del desierto. Luiten. Y, bueno. Te lo han dicho, Octavio. Exactamente, Luiten. Y, bueno, va a estar bien dentro de lo que Gonzalo Ferrales Castaño, también que lo estoy viendo. Otro amigo de Pablo. Gonzalo, sí, sí. Y, bueno, después dentro de los españoles, pues, aparte de los que ya hemos nombrado, pues, yo creo que hay que mencionar, pues, Pablo Larrazábal, que ha sacado ahí un Twitter con la bolsa de golf, aparece su nombre, y la bandera española. Soy español, soy catalán, también soy de Barcelona, pero soy español. Lo decía así, más o menos. Estos días, cada vez, es más notable el tema de la necesidad de esa bandera de España. Después, Jorge Campillo, Nacho Elvira, va a estar Carlos... Pero Campillo es el 103 del mundo, que también estamos hablando de algo así. Jorge Campillo, 103 del mundo. De hecho, le acaba de pasar, la semana pasada estaba por detrás de él un chico que está empezando, Tiger Wood. O sea que, no está nada mal. No, 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 para nada. Después está Alejandro Cañizares. Bueno, va a haber un buen equipo. Va a estar también, bueno, pues Samuel Delval, Javi Colomo, Eduardo de la Riva, que recuerda que ya hemos hablado de él en alguna u otra ocasión. Madre Canaria, padre catalán. Él viene mucho por aquí, por el Real Club de Golf de las Palmas. Víctor Pastor, Ángel Hidalgo, Alejandro... A ver, perdón. Oriol también está, ¿no? Va a haber una buena... Bueno, una buena armada, nunca mejor dicho, Javier Sáenz. Y también Quirós, ¿por qué no? Claro, sí, sí, también. Bueno, vamos a ver lo que se espera. Desde luego, viendo los premios han aumentado, ahora es un millón setecientos cincuenta. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. Eso es lo mejor, eso es lo mejor que ha hecho en la Federación. María Cacia López de Bachiller, que desde aquí la saludo y la vuelvo a decir, oye, vente a un programa que me ha dicho que a ver, que no sé qué, que nos gustaría mucho tenerte en un programa. ¿Quién? María Cacia López Bachiller. Ah, vale, vale. La jefa del European Tour de prensa, Mariaca, como es conocida. Y han dicho que están esperando más de veinticinco mil personas por día. Increíble. Increíble, increíble. Ojalá, ojalá. ¿Esto quién lo ha dicho? María Cacia. Y puede pasar, ¿eh, María Cacia? Creo que sí. Espero que tenga razón, espero que tenga razón. Pues imagínate, si va bien la cosa, el sábado y el domingo la que se puede montar, ¿eh? Que acierte, que acierte. Yo tenía mis dudas sobre la organización y está bien organizado, ¿eh? Yo creo que va a salir todo muy bien y que va a haber esa gente. ¿Alguna argentina jugando en el Open España? El Tano Goya creo que entró justo. Justo, pero entró. Está en Islao Goya, sí. Me parece que entró justo. Vale, 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 vale. Pero poco más. No, de lo grande no viene nadie, están jugando circuitos. Sí, por lo menos, a ver, lo he entrado a mirar el otro día y no lo he visto, pero no te lo puedo asegurar al 100%. Pero sí vi que estaba apenita, está en Islao del Tano, estaba apenita por arriba de la línea. Vale, 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 vale. A ti el año que viene te tenemos ahí, ¿no? Esperemos. Dios quiera. Si Dios quiere, será así. Pero procuremos que luego no te vengas con nosotros también aquí. No ha jugado ni un torneo todavía. Está arrancando, pero llegó el día de Semana Santa, media de Semana Santa, ¿no? Estás verde. A ver, como amateur muy bueno, representó a Argentina mucho tiempo y estuvo en Estados Unidos y la verdad que, pero bueno, está dando su paso. Hay un jugador que me gusta, el que va a jugar. Ajá. Tengo que mencionar a varios jugadores que a mí me encantan y que me alegro mucho que estén aquí y que vayan a estar en el Open de España y es uno de ellos Nicolás Colsard y también, cómo no, Víctor Dugoson, belga y francés. Son jugadores que a mí siempre me han gustado. Sobre todo, sobre todo en este caso, muchísimo Nicolás Colsard. Oye, se acabó. Se acabó. ¿Cómo que se acabó? ¿Ya? Ya se ha acabado. Hemos hecho nuestras cuatro partes, nos hemos pasado un poquito. Un poco, ¿eh? Se queda todo a medias. El otro día estaba Dani Carretero diciendo ¿pero por qué? Si estamos en YouTube, ¿por qué no lo hacemos más largo y tal? Pues ya sabes, no hay nada más pesado. No digo nada de las chicas. No vas a poderlo decir, pero lo vas a decir mucho, todo, todo lo que tú quieras sobre el Open de España y sobre las chicas el lunes próximo. ¿Te parece buena idea? No, no, pero lo que tengo que aguantar. No me parece buena idea. Y además procura ponerte la camisa y el jersey que te mando, que ya lo sabes. Va a ser un poco corredor de Fórmula 1, pero póntelo, ¿vale? Póntelo, que va a quedar bien. Bueno, primero, me tendrá que ir a recoger al aeropuerto para dártela, porque el lunes no lo vamos a ver, y ya no trabajamos al lado, ¿eh? Gastón, ha sido un verdadero placer y espero que vengas más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias. Octavio, que te quiero decir, que te vamos a echar mucho de menos, Chicho. No, no hace falta que me digas nada, no me digas nada. ¿Para qué? Pero el año que viene no te escapas, o sea, vendrás. Chicho, te veo en nada. Va a ser un placer tenerte y disfrutar. Un placer, chicos, un placer haberles conocido. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Viernes sábado o el domingo. Seguro. Te estás quedando, te estás quedando justo, justo sin conexión. Así que, chao. Hasta el próximo programa, que será ya mismo. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.